Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Altarejos y estamos aquí también con Onetroll, grabando para los dos canales. En el episodio de hoy vamos a acabar la partida que empezamos. La segunda parte de Magixite, el pollo lagarto malo. El lagarto y el racoon. Es un fail, pero vamos. ¿Por qué? ¿Qué me pasa, tío? He muerto. Estarás un poco mal. Bueno, yo voy tirando de estos. No, voléis por encima. No voléis por encima de mi bicho. Vamos. Ah, claro. Vale, porque lo he calculado mal. Pensaba que tenían poca vida y que de un toque los mataba, pero no. Esto me lo he quedado yo. Vale, ahora sí. Todo el hierro que salga es para ti ya, eh. O sea, que ojito. Perfecto. Sí, sí, porque necesito también... A ver con cuántas flechas mato uno de estos. Tres, cuatro, cinco. Estamos mal aún. De la hierba. Ehh, mi hacha ha muerto. Bueno no pasa nada. Joder, ¿porqué no lo hago todo bien? Ahora ¿Qué ha pasado? Por culpa mía, tío Que me matan No sé que tengo algo hoy Tengo algo que no mola Me matan ¿Quién ha sido? Tengo poca vida La verdad Pero esto aquí no hace nada Ahí hay magos y de todo ¡Tira, tira, tira, bichos! ¡Salgan! Si es que... No tengo vida y eso me perturba, tío Me perturba bastante Ahora voy desde el toque Cuidado, que viene un... No sé si lo ves No lo has visto Porque te lo has comido No, no, no Está mal Está desincronizado Vale Vale, aquí hay una bicha de estas Mátalos tú Porque yo con flechas gasto 5 ¡Qué mal de la garganta! ¡Máteme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hostia, aún cuesta de matarlos Madre mía Sí Porque no tenemos hasta armas de oro aún Es bastante fail Y esta está mal colocada, la verdad Sí, porque por mucho... ¡Oh! Es paladita de jelly Pero que no la quiero para nada Espera Va muy lenta, ¿no? Sí La cojo yo por si acaso Pero te quita vida, ¿eh? Si la utilizas, te quita vida Ah, pues entonces te vas a ir a la puta mierda Si te pones... Claro, es que es lo malo Quita mucha... Mucho daño O sea, quita como 100 Pero te quita a ti, ¿no? Los jelly los tienes que matar, tío Yo soy un patán y no puedo Hacer movimientos extraños Está todo calculado Es todo un puto algoritmo Vale ¿Te doy lingotes por si te faltan flechas o vas bien de flechas? Eh, bueno Me podrías dar lingotes por si acaso Eso ya tú decides Hay diamante allí en bruto Ya lo sé, ya lo sé Y encima no puedo picar porque ya tenemos el pico de oro Cuidado, cuidado Estos jellies que te encargas Ups Es que me cuestan mucho De la gelatina esta Que no sé por qué se llama gelatina Pero bueno, es una medusa Se va a caer la poción Toma ya Perfecto Ay No Tus bichos que me los tiran encima Diles cosas nazis Venga, va Mata a este Voy, voy Casi Yo Tengo flechas muy limitadas Espera Ahora Pero ¿Cómo puedes tener flechas muy limitadas Si vamos bastante bien? Tengo seis Me quedan seis flechas Ten Ten Haz flechas Ten Más flechas Protégeme Ahora sí Detrás tuyo tienes Tienes material Hombre, hombre Si esto Me lo hubieses dado antes Vale Pues ya tengo fechas para enterraros a todos Es que en este bioma Si no tenemos Si no más a distancia Es bastante Futut Porque no tengo aún Arma de oro Pero bueno ¿Ves? Abajo hay mucha tela Tío Vale Las que no impactan Sí Las que impactan Ya hacen su Su trabajo Impactar Vale Pues Vamos a empezar ya Con las flechas Por aquí Vale Sí Aquí abajo Necesito flechas Tío No puedo Saltado Uff Joder He saltado muy tarde Aparte hay una gelatina arriba Y tuf Tela, tela, tela Vamos a ver que tenemos por aquí Ole Ole Sí, pero ya me he quedado sin flechas de De piedra La que más tenía Ten, 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 ten Otro lingote Ahí, ahí estamos Ahí estamos Así vamos bien Porque Joder, macho Corre Te pongo prisa Ah, ya estamos ¿Qué cogemos? Buf ¿Qué cogemos, tío? ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? Pues yo ¡Ostras! Te odio Hija de ¿Pero qué haces? Me ha matado 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 Johnny Porque quería picar eso Vale, corre, corre ¿Dónde nos metemos? Arañas, ¿no? Arañas, va No No invoques al pollo No tengo vida No, no Se me ha quedado Ahora Joder Se me ha quedado bugazo ¿Cómo la lías, tío? ¿Va? ¿Qué bajas ahí? Necesito comida 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 yo tengo Un montón Vale, esto por aquí Vale Este te lo vengo a ti Vale Dame un mango de espada Porfa, please Voy ¿Dónde estás? Aquí Para cocinar tienes Tengo monster high Me lo he gastado todo ya Ten Esto es para ti Por si acaso Nunca se sabe Y monster Esto para ti Esto para ti también Esto es hierro ya Y piedra Entonces con eso Lo que te dé la gana Perfecto Pues Tres Creo que sí que me voy a hacer Por lo menos Un casco de algo No, ten Espera, espera, espera No te hagas casco de qué Ah, de eso, de lo tuyo Vale, vale ¿Pero eso no es el de mago? No, no Me he puesto ahí Sí, es aquí Ah, vale Joder, macho Vale, vale No, hazte un peto Y te doy mi casco Es que Ya tengo un peto yo Ya tengo un peto Vale, vale Lo que tú quieras Tú mismo Entonces lo vendo Lo vendo, eh La una, la dos Sí, sí, sí Véndelo, véndelo Tengo que hacerme un casco Me da vida Y dexterity Y tengo 20 Monster Pelt Chaval Vale Aquí tengo tres Me voy a hacer un escudo Me voy a hacer un escudo Así Porque sí Esto lo vendo Vale Me acabas de dar cosas No sé por qué Ten Refere de leather Ah Claro No le Vale Ironite Pues con esto voy a hacer Flechas De iron Tengo 15 flechas de iron ya Y con esto voy a hacerme Un escudo Es que claro Si me tocan a mí Me pueden matar Muy rápidamente Y ¿Qué has hecho? Me he sacado al pollo, tío Necesito cocinar, eh Tres pociones Necesito cocinar Cocinar no tengo, tío No tienes Necesitas comida Ven, ven Sí Con comida Con un Ah, vale Me he sacado tres pociones del pollo, eh Ojo Ojo, eh Ojito Pues yo creo que ya estoy, eh Sí, sí, yo también Apareció el pollo Podemos matarlo Con esto Con esto Y con Espera No me da ¿Por qué? No te muevas tan raramente, tío Polo, loco Hola Y se sube ahí Ahí no Ahí mal Baja, baja, baja Ahí mal Baja, baja Bonito, bonito Le rebota en la cabeza Vale, quito 38, eh Ojo El cambio que he hecho de 25 a 38 Y mis flechas quitan 22 Las de piedra, eh Ole Las de hueso quitan 22 ¿Cuántas pociones llevas? Muchísimo Llevo cuatro, eh Vale, sí, quédatelas Que tú eres muy propenso a morir Espérate ahí Espérate ahí Que tienes un Esto para ti Que lo he cogido sin querer Y esto para ti Está en la caca Está en la... Me has tirado cosas a la mierda Vale, 22 flechas Básicamente Dos y tres Vámonos Vamos Chicarrón, vámonos ¿Qué hacemos aquí, tío? ¿Por qué no puedo lanzar los bichos? Tendrás que actuar tú, eh No, pasa nada Tendría que actuar yo Pero no pasa nada Uy, 222 Es broma Solo 22 Eh Esa flecha That ass Vale, ¿y si hago esto? ¡Wow! ¡Eh! Lanzamos lo mismo, chaval Cuidado Vale, me ha matado mucho Pero bueno No me gusta este bioma No tiene nada bueno Es verdad No tiene nada bueno, eh La verdad es que no Tiene nada bueno Yo lo pasaría directamente, tío Tú no puedes matar los murciélagos Porque es lo que más nos fastidia a mí Porque al ser guerrero Vas muy lento Sí Son dos flechas Matarlos Uff Espera Que venga por mí Que venga por mí Que vienen Ven aquí tú Mangarrían Sí, son dos flechas Los murciélagos Joder, está lleno de cabrones de estos ¡Eh! ¡Un cofre de oro! No puedes abrirlo, así que No, no, no Ábrelo, ábrelo Espérate de los Espérate, espérate ¿Cómo lo hacemos esto? Yo puedo, yo puedo, yo puedo ¡Eso es que demasiados! ¡Ah! Demasiados, tío Espera Lanzo los bichos Ya que solo me voy a cargar un Una mierda de esa Los lanzo ahí y ya está Te han matado, ¿no? Me han matado, me han matado, tío Espera, espera Bueno, no pasa nada Es que aparecen muchos enemigos Y tú las flechas que no lo ves claro, ¿no? Disparas flechas y tal, no Te van a matar, verás No me iba al espacio He ido algo guay ahí Anda, sálvame Y tómate las pociones Que no sé cómo irás de vida, pero Voy bien Bueno, primer cofre Primer cofre de oro que se abre Creo que Álvaro tampoco ha abierto ninguno Así que, a ver ¿Qué te ha dado? ¿Qué es eso? Solo te digo eso El puñetero arco de fuego Ah, bueno Solo hace 3 de Dex, pero Arco de fuego Me han matado He descubierto que los Lo que invoco no jode No jode las arañas Así que O sea, que estamos ahí Desbloqueando todo lo de la nueva Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Party, party Ahora en principio Todo lo que dispares Sale con fuego Con fire ¿Y eso? Tonterías De Poison Poison Uy A ver, a ver No, es que claro Aquí sí que jodo FU 59, chaval Y eso que es de piedra Lo que estás tirando Imagínatelo si lo tiras de hierro Son, sí El equivalente a piedra Son de hueso Pero De piedra 67, chaval De hierro Ahora te lo digo Si quieres De hierro ¿Quieres saber cuánto hago de hierro? A ver 70 Venga, un saludo, ¿no? Un saludo a todos los Venga Todos los niños Hasta luego Todos los niños Eh, un cofre Mátame a eso No puedo matarlo Tengo Tengo Po Esto para ti Ellos se encargarán Ah, vale De este No De ese sí Coge, coge El cofre A ver qué hay Oh, vida Perfecto Oh, hierbitas Hierbitas Ten Fabrica Voy, voy Va a tirar aquí un poco de mierda Que vayan Despejándote El camino Vale, está guay, ¿eh? Lo del cofre Me ha gustado Pero vamos Vale, ahora voy a bajar abajo Con mucho cuidado Para picar hierro Que necesitas hierro Tú aún, ¿no? Eh, sí, sí Yo siempre necesito Cualquier cosa me va bien a mí Siempre, siempre, siempre Vale, pero si nos podemos evitar Que vayas con Con piedra No, no lo cojas No te arriesgues Claro, todo lo que sea Evitarse eso Va perfecto Esto no es esta Que es una puta mierda Ah, no Esto puede usarse Para diferentes cosas Guays, ¿eh? ¿El poison? ¿El qué? ¿El qué? El poison Vale, matame a esos Que están ahí Super epics Voy Veo que me has bajado este Pero vale Me sirve Uff Pero tiro a mí mismo Claro, te afecta, ¿no? Imagino Estos, estos son los malos Ya estamos Voy a cortar un poco de madera ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos para elegir? Oh, Dungeon Bueno, no Es muy pronto Es muy pronto Y ya sabe lo que pasa Que por cualquier fallo de conexión Se ve la cosa muy mal Así que yo elegiría otra vez esto Nightbill A ver, un pollo Esto es importante Dame Dame ores Para mí Vas a oro ya Dame todo el iron que tengas Ya, ten Te lo doy en lingotes ya Sí, 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 sí Espérate, espérate Dame lo Dame lo Ten 7 de iron Ya no te quiero ir con piedra, tío Cuídate, cuídate Vale Eh, ¿dónde está el mío? Aquí Y hemos dicho que necesitamos cocinar, ¿vale? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Sí Porque tengo fuego ya Eh, ¿dónde está el de...? ¿Ha muerto? Mira qué poción Mira qué poción, qué rica ¿Dónde cojones está el...? El mío Está muerto Está aquí Está aquí, está aquí Ah, vale Joder, suele tener la casa detrás Qué susto me ha dado Vale, pues vamos a cocinar Te voy a dar cosas Eso va a empezar Ah, sí Eh, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cocinar, dices? Ten esto para ti Esto es leather Te he dado piel Lo que puedo hacer es esto 20 flechas de iron, chaval Esto fuera Eh, 30 flechas de iron Esto lo convierto Porque mira, me da la gana Y voy a vender ¿Piedra ya? ¿Te doy piedra o qué? Sí, 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 sí Si tú tienes otra hacemos una grande Tengo hierba ¿No? Vale, pues nada Hierba pasa a lo otro Pasa a la hierba, ¿no? Venga Tengo para cocinar Te voy a hacer feina A cocinar Vale, te lo he cogido yo sin querer Oye Perfecto, ¿no? Tengo 800 ¿Cocinas? Voy a comer books de estos Pero me da igual Tengo comida para enterrarte Así que no te preocupes Esto lo saco de aquí Me compro los books estos ¿Para qué? Para nada, ¿no? Vale, vamos, anda Sí, porque ahora mismo Voy a tirar mierda ya, tío Sí, sí, que se los lleven de aquí Quiero picar mi oro tranquilo Parece que con las arañas Vaya ejército ya, ¿eh? ¿Para nada, no? Vale, he hecho un fail Y me han quitado cinco Por hacer el tortaco ¡Mira! ¡Cofre de oro! ¡Mialó, nene! Voy a hacerlo bien O sea, eliminame a todos Esto os voy a abrirlo bien Hay que abrirlo bien Con todo picao Hostia, puta A ver, salgan de aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh ¡Cuidado! ¡La has cogido tú! ¿Sí? ¡La has cogido tú! ¿Qué es? ¡Paladin ward! ¡Paladin ward! Que lo vean todos ¡Cógelo! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Póntelo ya! ¡Míralo! Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo de la... ¡Qué guapo! Antes solo había uno Es nuevo, ¿eh? Más ataque, chaval Solo en nuestros canales, ¿eh? Eso tenlo en cuenta Lo nuevo aquí Lo nuevo aquí en nuestros canales Lo nuevo aquí Los demás no Además, sí Pero menos Tienes que controlar No te lleves el oro No te lleves el oro No te lo lleves Me he equivocado Me volverá a ocurrir Bajemos esto Ostras, me estoy forrando ahora, ¿eh? ¡Me estoy forrando! Vale, cuidado la araña La araña Me he comido el oro Yo les hago dos, ¿sabes? ¡Hombre! Dos cofres Abro el de arriba yo, ¿vale? Que me hace iluf Esto... Esto es la magia ¡Un diamantito! Vale, vale Tengo una cosita para ti ¡Un diamantito! ¡Un diamantito! Un diamantito, ¿no? ¡Un diamantito! Un diamantito este Bueno Me faltaría uno Para hacer ya un poco historia Pero bueno Lengote este Me lo quedo yo Y me fabrico Una bota nuevas Misterius Potion Me arriesgo Vamos Me ha dado vida ¡Ah! La vida que arriesgar Espera Que la araña Vale ¡Hola! Hay dos ¿Qué viene? Hay dos Hay dos Hay dos Ahí, ahí, ahí Lo tienes Uff Ya se, ya está Otro cofre Escudo Normal Sí Yo me encargo yo Nada No tenía nada Interesante Poción misteriosa Habrá que comer Oh Sí Me ha quitado maná Creo ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Creo que me ha quitado maná No sé Me estoy quedando sin espacio De cosas Que tengo Vale A ver Yo mato a esta No, ya me encargo yo No gastes flechas Porque Está fácil Solo necesito Cójame la piedra esa Calmo Qué buena Cabrón Hijo de puta Hijo de puta Encima no te da nada Sí, a veces da horas Pero últimamente no dan nada A ver Uno Dos Eso es muy de regalón Tres y cuatro Y cinco Ha roto un huevo Ha roto un huevo Lo he visto No pasa nada Y seis De regalón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy Manda cinco pociones así Porque sí Seguimos con esto Yo creo Seguimos ¿Qué haces? Tú tienes el casco de araña No lo tengo Lo podríamos matar Sí Pero claro Tú Tienes que disparar tú Que Yo a distancia No No tengo Voy a destruir bichos Sí, sí, sí Que vienen Sí Están aquí Están aquí ¿Dónde están? Ah Yo aquí Destruyendo huevos ¿Sabes? Súper épicamente Tú a distancia Yo no No puedo Ostras Que vienen dos Tío Que esto no estaba Oh Oh my god Y nos dan pociones encima Pero esto qué es Esto qué es Mátala ya Tío Mátala ya Estás regalón Con ese Con ese arco Sí La magia es el arco Vale Me está acorralando La asquerosa Te voy cogiendo tus flechas Por si acaso 82 Pero ¿Dónde vas? Madre mía Mátala ya Sí Las flechas Ahora me las das Suéltamela Si quieres Tengo Para ti tengo Buah tío Esto lo puedes transformar Tú ¿Vale? Hierro ¿Te cabe? Buah tío Hierro Tío Esto va a ti Primo Esto va a ti Primo Buah tío Primo Invasión de oro Y el escudo Vamos Ah pues lo que te sobre Ya sabes Sí, sí Es que te lo doy ya Me quedan 8 Te puedes hacer de todo Con oro Sin pasar por hierro Ten Ten Para ti Pues sí que me puedo hacer Me puedo hacer Oh Sí Nena Esto la voy a ahorrar Eres ahorrador Piedra no te voy a dar No te voy a dar piedra Porque luego Vas a piedra Y no puede ser Ah ya voy a piedra Ya las flechas de piedra Las voy a gastar Vale Voy a hacerme mi protección ¿Ves como siempre Está en una casa? Claro Yo me confundo Es verdad Está en una casa Vamos a ver Tira para adentro A ver Spiderweb De esto no Tío Ya me estaba equivocando 1100 Tío Estoy a punto de conseguir La espada De esto Pero no puedo Espera Que tengo oro también Para ti Ten Que tenía más Guau Tío Vamos a Ya verás Ya verás Te vas a cagar Te vas a cagar De lo que va a pasar Hazte un escudo de oro Si tienes de sobra Un escudo ¿Me arriesgo aquí? No No me arriesgo Porque quiero comprar la espada Espera Yo si quieres me arriesgo Perdón Yo tengo 500 ahora El dinero El dinero está A ver Arriesgate A ver que nos dan Oh Menos dos ataques Bueno A ti te va bien Te va bien Que te quiten ataque A ti No? Pero Ya ves Me han quitado Máximo de vida Ah pues a lo mejor Me han quitado A mi A cada uno Nos quitan Cosas diferentes Vale pues Cinco flechas de oro 75 flechas de iron Adiós piedra adiós De vida De vida 20 de 23 Venga vámonos Vámonos primo Vámonos Voy 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 Sí 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 25 minutos este capítulo ¿Qué hacemos? Este distrito Y después ya Decidimos lo que hacer ¿Vale? Claro Mátame a esta Que está mal colocada O bájamela Ahí Ahí Bájala Bájala Bueno veo que no baja Veo que se queda como pocha Es que No No Te liaste un poco Un poquito Vale perfecto Vale perfecto Me lo he quedado yo ¿Vale? Y me hago flechas Vale ese Mátalo El que es Ostras es que no me quiero arriesgar Tampoco la vida Es que no Oye esas pociones Que ricas Puedo hacer así Y a ver qué A ver si caen ¿No? ¡Harr! Que van, me han matado Soy súper épico Pero a veces Vale tengo cuatro pociones Eso sí Vale ostras Pues mola bastante El tema de Que siga utilizando el hierro Porque si juegas Solo Y no haces de arquero La verdad es que Ábelo tú El hierro te Te es Ínfimo A esos niveles Sí No te vale para nada Y lo tiras Pero si eres arquero Lo utilizas siempre Vale Aquí tienes un cofre Que es falso Eso es bueno Porque los cofres falsos Suelen dar cositas buenas Así que mátalo tú Porque si bajo yo Tengo la mala suerte De que me van a matar Seguro ¡Pá ti! ¡Cógelo! Mételo en tu ano ya Mételo en tu ano ya Se me ha visto súper rápido Vale Necesito ya la espada De De diamante No puedo ir así Por la vida ¡Legolas! Te quitan mucha vida ¡Legolas! Tío Dice Pica pica Repica Espera Necesito Necesito ya de esto Madera Así que luego Nos quedamos sin madera Y la liamos Vale Vale ¿Cómo le hacemos esto? ¿Cómo le hacemos esto? ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Mátame a esta! ¡Fuu! No me gustan nada ¡Fuu! Se escucha como Silva ¿No? La flecha Silva ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Eso es de un mod Eso es de un mod ¡No! ¿Qué pasao? Ten cuidado Me he cargado Que vale Vas muy de Mira, ya está Ya está, ya viene Claro, vas muy de sobrao Y disparas así como al aire Ahora la matas Ahora vas y la matas Por listo Vamos a ver cuánto hacen las de oro Vamos a ver cuánto hacen las de oro Venga, tonto Madre mía Bien, venga Hasta luego Mata a este Que está ahí que parece que no Pero... ¿Eh? Coge eso No, tío Este biomanu Señores Señores Dungeon Es lo que hay Asaken Vamos a matar pollos Para pociones Eso está básico Espera un momento Tengo cosas que hacer Vale, tengo 11 pociones ¿Tú de qué vas? 11 pociones grandes O pequeñas Grandes ¿Cuál es tu rollo? Eso sí Muy Muy de sobrao Voy a invocar al Pollo, ¿vale? Que tengo ahí Esto no está bien Durabilidad 100 de 65 Esto no está bien así Vale, ven aquí Que te doy todo el hierro Te lo has ganado, ¿eh? Te lo has ganado No me da Vendeme cosas Para ti Vale Y voy a tirar cosas Ah, si se tiran aquí Monster High Necesitas Tengo una 96 flechas Tío Monster High Hazme un mango de pico Y de espada Y así ya paso a ironite Y ya está Vale, y ahora Tengo coal No sé si No, tengo de sobra Ten porque Nunca se sabe Ten Espada de oro Por si acaso Yo qué sé Hombre Y tanto Vale, la madera Tengo que picar en el siguiente Aunque en este no hay, ¿no? Bueno, no pasa nada Vale ¿Qué hacemos? Comida tengo Así que Por mí nos vamos Sí, pero va a ser en el siguiente En la parte 3 Va a ser en la parte 3 Es verdad, es raro Es raro que hagamos una parte 3 Sí, sí Saca el pollo ¿No viene el pollo? Nos despedimos con el pollo Dale el pollo Saca el pollo No, parece que no viene Dale el pollo Dale el pollo Nos vemos en la tercera parte Esto ya es un mito Venga, amigos Nos lo pasaremos No nos lo pasaremos Solo podréis saber Si veis la tercera parte Hasta luego Hasta luego Eh, tú Sí, tú ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no te olvides De suscribirte Darle un like Comentar O lo que tú quieras Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego Víjole Hasta luego ¡Suscríbete! T 有